Con la construcción de rodaje, plataforma y hangar de carga del aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo se fortalecerá la economía estatal y se posicionará Chiapas como punto estratégico de distribución para el sur sureste y los países cercanos a la entidad desde Guatemala Esto informó el gobernador Rutilo Escandón Cadenas durante la presentación de los proyectos ejecutivos de esta importante obra Esta importante obra que se va a iniciar una vez que ya conjuntamente podamos analizar y revisar bien este proyecto ejecutivo para que este mismo año quede listo toda esta obra de rodaje, plataforma y hangar de carga Vamos a ver centro económico en este sentido con un número muy importante de consumidores del extranjero Yo creo que vamos a tener un gran éxito y pronto vamos a estar ampliando este hangar de carga El director técnico y de consultoría de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Hugo Alberto Delgado explicó que el proyecto contará con 20 mil metros cuadrados Se estima una inversión de 135 millones de pesos y generará 230 empleos directos e indirectos Agregó que Chiapas contará con un aeropuerto de conexión multimodal Toda vez que incrementará hasta en un 60% las exportaciones e importaciones Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica